Bueno, intentaré más o menos seguir un orden con las preguntas que me han hecho. Empieza diciendo que baja el presupuesto, que no sube. Vamos a ver, yo comparo presupuesto 2014 con presupuesto de 2013, de la misma forma que tengo que comparar liquidación del 2012 y liquidación del 2013, y sube, le guste o no, un 3,08%. Comparo presupuesto 2013 con presupuesto 2014. Otra cosa en la que, como siempre, usted cada vez que hace su intervención intenta aplicar toda la demagogia que puede del mundo. Lo digo porque cuando ha planteado que qué ocurre con el gasto farmacéutico, que si yo he hecho todos los deberes o no en el gasto farmacéutico, ahora le contestaré, automáticamente no se conforma con decirme que no estoy haciendo lo que debo, que no sé hacer lo que debo en gasto farmacéutico. No, automáticamente, además, lo desvía diciendo que por culpa de eso están pagando los jubilados y se está pagando en los hospitales, en los servicios ambulatorios de los hospitales. Pero ¿por qué hace usted esa demagogia? ¿Por qué le mete el miedo a la gente? Si, aunque yo, efectivamente, sea una inútil, como usted dice, y no haga mis deberes, eso no tiene nada que ver con una ley, con un decreto que hay a nivel nacional que dice que la aportación farmacéutica ha cambiado y que ahora no se paga en función de estar o no parado, que se paga en función de renta, que se les olvida a ustedes decir, eso no lo dicen nunca con tanta demagogia como utilizan, se les olvida decir que por primera vez en España los parados de larga duración que no tienen prestaciones no tienen que pagar en las oficinas de farmacia, que antes pagaban un 30 o un 40%. Esa parte no la cuentan nunca. Y vienen a decirme a mí, primero, que no hago los deberes, ¿vale? Y, en segundo lugar, que por culpa de eso ahora tienen que estar pagando los jubilados. ¿Cuál es su receta? Me gustaría escucharla. Yo sé qué es lo que estoy haciendo. Y ustedes también, porque he venido a contarlo varias veces a esta cámara. Yo he contado varias veces en esta cámara qué estamos haciendo nosotros con el uso racional del medicamento. Qué estamos haciendo, y lo he vuelto a contar esta tarde, que tenemos creada una comisión de farmacia que evalúa qué fármacos son los que se deben de incorporar y cuáles no. Le he explicado también la prescripción por principio activo y le he explicado todas las medidas que se están tomando en esta consejería para el uso racional del medicamento y para bajar eso. ¿Qué modelo es el que le gusta a usted? ¿El de Andalucía? ¿Ese es el que le gusta? Vamos a preguntar allí. Vamos a preguntarle allí a la gente y a los profesionales. Y si usted tiene una idea muy buena, en vez de preguntarme tanto a la pregunta, añádele la respuesta, que es normalmente lo que hace una persona cuando realmente tiene esas soluciones. Yo, antes de llamarle inútil a otro, lo primero que hago es decirle que es un inútil porque si hiciera esto no estaría pasando lo que está pasando. Pero, hombre, así, alegremente, pues me parece a mí que, de verdad, señora Rosique, que ya llevamos dos años casi discutiendo, y es que usted siempre hace lo mismo. Es que siempre... Bueno, vale. Vamos a ver. Lo digo porque, de la misma forma que me han dicho, usted ha hecho hincapié y en eso ahí, ya el que se ha explayado, el señor Pujante, ¡guau! Vamos, se iba creciendo por momentos. Primero iba diciendo una cosa, luego ya tiene usted que dimitir, señora consejera, cuando ya ha visto que yo he dicho, pues bueno. Ha dicho no, y todo su equipo. Le dice, no vaya a ser que se vaya solo. No, y todo su equipo. Es decir, ya se iba... Esto se está, que se iba creciendo. Dice, pues esto va bien, esto va bien. Que dimita todo el mundo por el pago de los intereses. Mire usted, señor Pujante. Mire usted, señora Rosique. Giscarsa, que antes ustedes tenían todo el empeño en que quitáramos Giscarsa. Ya lo hemos quitado. Ya lo hemos quitado. Se han construido dos edificios. Esos dos edificios se hicieron con un préstamo del BEI, que antes aparecían en la partida presupuestaria de Giscarsa, que era la que pagaba y ahora tienen que aparecer en el Servicio Murciano de Salud. Son las mismas seis millones que había antes en un sitio y que ahora están en otro, porque esos edificios habrá que pagarlos o nos los van a regalar. Habrá que pagarlos. Señorías, por favor, no repliquen desde el escaño. Tiene la palabra la señora consejera. Vamos a ver. Luego me dice que se castiga presupuestariamente a Cartagena. A ver, ¿qué presupuesto ha mirado usted, señora Rosique? ¿Por qué? Porque viene, dice eso aquí, se queda tan a gusto y yo no sé de dónde lo saca, porque tal y como está dotada el área de Cartagena, dígame usted si se castiga. Hay el Hospital de Santa Lucía y el Rosel con una cartera de servicios completa, 17 centros de salud, un centro de salud mental, siete SWAP, cuatro UMEs. Entonces, si usted cree que con todo eso lo que estamos haciendo es… Bueno, pues ya está. Señorías, respeten el uso de la palabra. Bueno, intento seguir. Me ha preguntado también por los centros de salud. Vamos a ver, se los voy a ir contando. El de Florida Blanca ya está terminado. Y los concursos de equipamiento licitado. El de Santiago el Mayor, la obra finaliza este mes y se equipa y se inaugura el primer trimestre. El de Totana, la obra está terminada. Estamos en el concurso de equipamiento. También para el primer trimestre de 2014. El del Barrio de la Concepción, la obra finaliza en enero del 2014. Las mamografías. Otro tema que primero era que desaparecían las mamografías y ahora que nada más que hay una mamografía. Mire, aquí tiene, para que luego lo lea cuando quiera, el contrato firmado de Scanner Cartagena, que es con quien está el concierto para que hagan las mamografías. A ver qué dice de las mamografías en Cartagena. A ver si lo lee y luego lo repite el mismo número de veces que ha repetido, que solo se hace una. El mismo número de veces. Y pasamos a política social. Pasamos a política social. De un presupuesto que hay en la Dirección General de Política Social de 31.865.000 euros, usted se tira hablando no sé cuánto tiempo de que esto es un desastre, porque se han reducido en total 60.000 euros. O sea, de 31.865.130 ya no vamos a poder hacer nada en política social, porque hemos bajado 60.000 euros. Bueno, pues son formas de entenderlo. Yo no creo que sea realmente así, pero efectivamente se puede hacer demagogia con eso y a usted eso lo hace muy bien, muy bien, muy bien. En personas con discapacidad. Señorías, por favor, no repliquen desde el escaño. Mire, en los dos últimos años las plazas en discapacidad han incrementado en 601. No sé por qué se empeñan en decir que no crece, que bajamos. Se han aumentado en 601. Y se las detallo. 325 de discapacidad intelectual, 77 plazas en física y 243 en mental. O sea, que no bajamos las plazas en discapacidad. Y en el 2014 le he dicho que se iban a aumentar en 110 plazas para enfermedad mental y 65 plazas para discapacidad física. Por eso que usted decía que es que no había dinero para servicios nuevos en discapacidad. ¿Cómo no vamos a tener dinero para servicios nuevos si incrementamos el presupuesto en 2,1 millones? ¿Cómo no vamos a tener dinero para servicios nuevos si incrementamos el presupuesto en 2,1 millones? Señor Sánchez Castañó, por favor. Señora Resiquen, no replique desde el escaño. Otra cosa. Me dice que me niego a revisar de oficio los errores en el cálculo de capacidad económica. Mire, vamos a ver. Se han revisado después de ser calculados con los datos obtenidos de las entidades públicas. A nosotros esos datos nos los manda la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Catastro, etc. Esos errores proceden de datos que nos mandan y así están con esos errores. Muchas veces simplemente porque en los matrimonios la declaración de la renta se hace por separado. Y son datos que nos pasa Hacienda en ese sentido. Pero, por supuesto, estamos corrigiéndole. Además, lo que sí he intentado por todos los medios es tranquilizar lo que ustedes intentan agitarme. Intentar tranquilizar de que en el momento en que tengamos detectado un fallo no hay ningún problema. Se paga esos errores desde el momento en que se ha producido el error. En el momento en que se ha producido el error. No es verdad. Es que no hay manera. Aquí ella es la que tiene razón y yo, nada de lo que yo digo, vale. Mire, en teleasistencia efectivamente ahora mismo hay 4.341 usuarios. Y los créditos que tenemos previstos permiten incorporar la totalidad de la demanda de 2014. La total de la demanda. Que no va a alcanzar nunca 2.000 nuevos usuarios. No hay cada año 2.000 usuarios nuevos más. Hay gente que deja de utilizarlo y gente que lo solicita. Pero la demanda no se espera superior a los 2.000. Por eso está presupuestado para cubrir totalmente la teleasistencia. No hay asistencia. ¿Qué más? Esto es que ya lo he visto que me estoy liando. Estoy viendo al revés. No, si de dos formas es que ya de política social ya habíamos acabado. No sé si me queda algo con el señor Pujante que no le haya contestado ya. ¿Una pregunta? Me ha hecho, no una, me ha hecho cien. Cien preguntas. En una de ellas que me has dicho, vamos a ver, cien preguntas, todas en plan bombardeo, cuando hemos estado 15 minutos casi hablando de que me vaya. Para que me diera tiempo a mí a tomar nota de todas las preguntas, eso lo podía haber dicho en cinco minutos, que nos hubiéramos enterado todo igual. Y a mí me hubiera dado tiempo a copiarlas todas. Claro, me dicen una de las veces que le pongo una cara rara. Claro, como le voy a poner cara rara, si me pregunta por una cosa que es que yo no sé si es que no he oído bien o no he terminado de entender. Porque usted me pregunta que cuánto he ingresado por la atención sanitaria que se les da a los inmigrantes. Yo creo que me ha preguntado eso. Que cuántos ingresos provienen de la atención sanitaria a inmigrantes. Eso es lo que yo he tomado como nota. Pues yo le he puesto esa cara rara, digo, vamos a ver, cero. Cero. Si nunca se les ha cobrado a los inmigrantes, ¿se les sigue sin cobrar? Cero. Entonces, no sé de dónde viene esa pregunta. Esa es una de las que me ha dejado un poco descolocada. Luego me ha preguntado también por –otra cosa es que ya le he dicho no me ha dado tiempo– por el arrendamiento financiero de los hospitales de Los Arcos y Santa Lucía. Claro, pero eso ya lo hicimos cuando se inició la construcción de ese hospital. Y luego, una vez acabada la construcción de ese hospital, hubo que equiparlo. Con la última tecnología. Por eso le digo a la señora Rosique, que no sé cómo puede decir que en Cartagena es el área más castigada. Tiene la última tecnología. Y eso lo hicimos con un arrendamiento financiero. Un concurso público-privado, de tal manera que nosotros vamos pagando eso año a año. En vez de pagarlo el primer año, hacen con nosotros de banco y nos van financiando y lo vamos pagando en quince años. Ese es el arrendamiento financiero. No sé qué quiere que haga con él. No sé cómo quiere que lo elimine. De todas formas, yo creo que lo mejor que podía hacer, que alguna vez podían hacer ese ejercicio, es presentar qué es lo que quieren bajar y qué es lo que quieren subir. Es decir, está muy bien llegar y decir que quiero subir, que quiero subir, que para esto no hay suficiente dinero. Pero eso siempre hay que hacerlo equilibrado. Este me dice, quite de aquí y ponga aquí. Y entonces lo estudiamos, lo estudiamos. Eso lo podríamos estudiar. Vamos a ver. Me dice que mantenemos el presupuesto –eso lo ha repetido también en más de una ocasión–, que mantenemos el presupuesto de renta básica cuando aumenta la pobreza. Vamos a ver. El año pasado, ustedes saben lo que son, porque llevan ya mucho tiempo aquí, y saben lo que son los créditos ampliables. Cuando uno pone la cantidad de mil euros, no es porque vaya a destinar mil euros, porque está esperando a que en el momento en que haya mayores ingresos en la comunidad autónoma de los previstos, puedan ir a esas partidas que tienen un crédito ampliable. Y ese es el caso de la renta básica de inserción, como así ocurrió este año. A pesar de eso, nosotros hemos subido otra vez el presupuesto con respecto al año anterior en la renta básica de inserción. Y sigue siendo un crédito ampliable, sigue siendo un crédito en el que, si vemos que hay necesidad, porque hay familias que se quedan sin ningún tipo de ayuda y ningún tipo de prestación, se podrá ampliar otra vez este año, como ya se ha hecho en el año 2013. O sea, que por esa parte puede estar tranquilo, porque a nosotros, aunque no se lo crea, también nos preocupa la renta básica de inserción. Y por eso que nos preocupa la incrementamos. No son solo ustedes los que tienen la exclusiva de preocuparse de los más desfavorecidos. Otra cosa. Habla usted que en las plazas públicas, que aunque digamos plazas públicas, son concertadas, lo ha explicado muy bien doña Violante, pero es que, además, no hable usted de subvenciones, no asuste a la gente, no hable de subvenciones. Nosotros pagamos la plaza al centro concertado, no a la persona. No está dependiendo de una subvención. Él va a su plaza, él va a su centro, y lo mismo da a ir a un centro público, gestionado públicamente, es decir, o por nosotros o por un ayuntamiento, es decir, o por un ayuntamiento, es decir, o por un ayuntamiento.